Gobernador, voy a empezar por Huichuco. En Huichuco tenemos 33 escuelas dañadas por el sismo, de las cuales estamos atendiendo ya 23. En 93 escuelas de las 254 estamos trabajando en toda la región afectada. 91 escuelas fueron atendidas por daños menores, esas ya están atendidas. Entonces, traemos un déficit de atención todavía de alrededor de 70 escuelas, que seguramente en los siguientes meses vamos a estar atendiendo. Gobernador, aquí fueron de las 12 afectaciones más importantes por daño total de escuelas, en Huichuco se registraron cuatro. En las cuatro ya estamos trabajando. Es aquí en Huichuco, perdón, en la localidad de Tetetla, la escuela primaria Justo Sierra. Aquí en Huichuco, el jardín de niños Francisco Figueroa Mata, que tenemos aquí enfrente. La Manuel Sáenz, que usted la visitó. Y la Francisco Figueroa en Escuchapa, que también fue pérdida total. En estas cuatro ya estamos trabajando.